Para preparar un cierto color de pintura se requieren 2 decilitros, ojo, 2 decilitros de pintura azul, 0.5, voy a irlos mencionando, ¿no? 2 decilitros de pintura azul, 0.5 litros de pintura blanca y 10 mililitros de pintura verde. Pregunta final, ¿cuántos decilitros requiere en total la pintura final? Les voy a poner aquí en la parte superior unas conversiones básicas. Por ejemplo, un litro, un litro es igual a 10 decilitros. Un litro es igual a 10 decilitros, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, entonces, que un decilitro es igual a 100 mililitros, ¿de acuerdo? Perdón, perdón. Ay, me agarró. Me agarró la tosera, perdón. Ahí está. Con estas conversiones, ustedes podrán contestar este ejercicio fácilmente. Un litro es igual a 10 decilitros y un decilitro es igual a 100 mililitros, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar esto para mi ejercicio? Por ejemplo, nosotros tenemos en el ejercicio 2 decilitros de cajón. 2 decilitros de inicio. Desde el principio ya tenemos 2 decilitros. Luego dice, 0.5 litros. ¿Qué significa el 0.5 litros? Si tenemos que un litro es igual a 10 decilitros, entonces, 0.5 litros, que es la mitad de un litro, será igual entonces a 5 decilitros, ¿de acuerdo? ¿Cuánto llevamos ahí ya en total? Llevamos 2 decilitros de la primera parte y 5 decilitros de la segunda sección. Ya llevaríamos en conjunto, ¿cuánto llevaríamos? Llevaríamos 7 decilitros, ¿verdad? Por lo tanto, podemos cancelar el inciso A y cancelamos el inciso B. ¿Por qué? Porque ya estamos a más de 7 decilitros y los primeros dos son menos de 7 decilitros. Por lo tanto, los podemos cancelar. Nos quedan dos opciones. Nos quedan las últimas dos opciones. ¿Y cómo voy a saber cuál es la respuesta correcta? Con la última sección, que es la de los 10 mililitros. ¿Cómo le voy a hacer entonces en este caso? Bueno, si yo sé que un decilitro es igual a 100 mililitros y tenemos 10 mililitros, que es lo que nos están pidiendo ahí o nos están diciendo que tenemos en el ejercicio, la pregunta es, ¿cuántos decilitros tenemos en este caso? ¿Qué hacemos? Podemos aplicar una pequeña regla de 3 para poder obtener el valor en decilitros que tendríamos aquí. 10 por 1, 10, dividido entre 100. ¿Cómo dividimos 10 entre 100? Bueno, tendríamos que poner el valor del 10 y como estamos dividiendo entre 100 el punto decimal, tendremos que recorrerlo dos lugares hacia la izquierda. Eso quiere decir que este valor sería igual a 0.1 o 0.10. Y eso significa que estos serían los decilitros. ¿Ok? Entonces, en total, ¿cuánto tenemos? Tendríamos 2 decilitros del principio, más 5 decilitros de la segunda parte, más 0.1 de la última sección. ¿Y cuánto es en total? 2 y 5, 7 y 0.1 tendríamos 7.1 decilitros. Y listo. Ya tenemos la respuesta correcta, que en este caso sería el inciso C. Y listo, chicos. Ya está contestado el ejercicio. ¿Vale? Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!